Tres extrabajadores fueron lesionados por un petardo en la colonia Verónica Anzures, cuando pedían que les pagaran la semana que se les debía, en la obra que se ubica en Bahía de la Asunción número 20, casi esquina con Bahía del Espíritu Santo. De acuerdo con los reportes, a las 10-13 horas, alrededor de 11 trabajadores que permanecían en la zona de la obra fueron agredidos por dos sujetos que descendieron de un urbán y les lanzaron un petardo, causando lesiones a tres extrabajadores. Paramédicos de la Cruz Roja tendieron a los lesionados quienes resultaron con heridas en la zona de la cabeza.